¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero mostrarles cómo es que se retira el saldo de Hotmart. En este momento tengo 519 dólares en total en toda la cuenta de todas las ventas que he tenido y tengo 169.10 dólares de estos últimos 7 días. Acá destacar que del 25 al 27 mi campaña estuvo desactivada, entonces pues por tanto no hubo ventas. Es algo que voy a activar hoy, de hecho también por eso voy a retirar el saldo para seguir ahí. Son 12.40 AM, quiere decir que ya es otro día 28 y bueno, si no activo la campaña hoy y no se optimiza hoy, pues no van a haber ventas. Entonces, ¿cómo se retira el saldo? Que eso es lo que nos interesa en este momento. En este momento, ustedes están en el panel, aquí pueden ver la cantidad total de, bueno, en estos días he tenido 5 ventas. Acorde a esto, quiere decir que mis ventas han bajado muchísimo porque la verdad es que sí han bajado por estos días que no estuvo activa. Ahora sí, vamos al saldo. En este momento, ok, ustedes aquí en esta parte izquierda se van a saldo y pueden observar que tengo los 519 dólares. Entonces, como saldo total y el disponible son 126 dólares, que si nos vamos aquí a convertir esto, tenemos, son 2.572 pesos aproximadamente. Una aproximación porque ya cuando se hace la conversión final, pues va cambiando este valor. Entonces, yo tengo conectada mi cuenta de Hotmart con mi tarjeta de débito. Es una tarjeta de Santander, Banco Santander, pero en este momento estoy utilizando Payoneer o Payoneer, no sé cómo se pronuncia. Creé mi cuenta, muy fácil de crear. Primero lo transfiero a Payoneer y de Payoneer la mando a mi tarjeta de Santander. ¿Por qué hago esto? Porque no he podido retirarlo de otra forma. Entonces, aquí me aparece retirar un valor por Payoneer. Le di clic en esta flechita. Así ustedes pueden retirar su saldo con Payoneer. Porque yo no intenté retirar directo a mi cuenta de Santander, que se puede citar a directo, pero por alguna razón no me lo aceptó. Entonces, me funcionó por Payoneer, así que así lo dejé. Le vamos a dar aquí, retirar un valor por Payoneer. Y aquí me dice que puedo retirar mínimo 50 dólares. Me va a cobrar una comisión de 1.99, casi 2 dólares. Y puedo hacer 3 retiros diarios como máximo. Entonces, voy a retirar estos 124 dólares. La verdad es que esperaría que pudiera retirar una cantidad mayor. Pero en este momento, sí me interesa tener el saldo en mi tarjeta. Así que, aunque sea una cantidad quizá poquita. Para mí, la verdad es que es poquito, 124 dólares. Pero bueno, por temas de que lo ocupo, lo necesito. Pues voy a hacer el retiro. Entonces, aquí lo vamos a dar calcular. Dice, al final lo que se me va a depositar son 124 dólares, ¿no? En mi cuenta de Payoneer, porque se va a descontar 1.99 dólares. Entonces, aquí, efectivamente le doy efectuar retiro. Aquí, recibirás el valor de hasta en 2 días hábiles. Le voy a dar que sí, sí, confirmar el retiro. Y es todo. Ver historia de saques, ¿no? Aquí vamos a ver. En este momento, estos datos fue cuando yo intenté retirar directo mi cuenta de Santander. Pero no fue posible. Ya hice un retiro de 82. Ya hice un retiro de 124. Este lo hice el 26. Hoy estamos 28. Quiere decir que no han pasado muchos días. Y aquí solo me queda esperar cuando esto diga realizada. O sea, cuando aparezca en verde igual aquí. Quiere decir que cuando estén realizados, ya va a estar en mi cuenta de Payoneer. Así que voy a pausar este video. Y cuando esté en Payoneer, seguimos grabando. Y también cuando esté mi tarjeta. Bueno, aquí ya mi tarjeta ya no la van a poder ver. Pero sí les vamos a ver por ahí una captura de pantalla, ¿no? Y así es como se procede a retirar el saldo de Hotmart. Bonitas y bellezas comisiones. Imagínense 500 dólares. Más de 10 mil pesos mexicanos. Y de hecho, estos 500 dólares solo los quiero lograr en una semana. Así que nos vemos ahorita para ver cómo va esto, el retiro, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos. Ya es otro día. Bueno, ya amaneció. Sigue siendo 28. Pero esta vez son 12.17 pm. 12 de la tarde. Ustedes ahora se pueden dar cuenta que no tengo nada disponible para retirar. Y mi saldo total se disminuyó de los 500 y tantos dólares que tenía. Ahora solo me quedan 393. Ya revisé acá mi correo. Y acá, como recuerden que lo mandé a Payoneer. Entonces, ahí dice, estimado Alfredo. Usted ha recibido un nuevo pago de 124 dólares enviado por Hotmart. Y bueno, ahí está el ID de pago que está oculto. Lo acabo de ocultar por seguridad. Y acá estamos dentro de mi cuenta de Payoneer. Crear una cuenta de Payoneer es súper fácil, sencillo. Es como crearte un correo, un Gmail o tu cuenta de Facebook. Incluso es hasta más tardado crear un Facebook en Payoneer. La cuenta de Payoneer. Y yo ya lo tengo previamente vinculado con mi tarjeta de Santander. Es una tarjeta de débito de Santander. Pero tú también puedes poner una tarjeta de crédito, ¿no? Y ustedes acá pueden revisar que tengo 124.51 dólares. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, en este momento. De hecho, aquí aparecen mis transacciones. Les dice, las transacciones fueron de Hotmart. Recibí, lo reenvié a mi banco de Santander. 82 dólares. Luego el 26, o sea, hace unos días atrás. Retiré otra vez igual 124 dólares. Y se fue para mi Santander. Entonces, en este momento voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a retirar ese dinero y lo voy a mandar a mi tarjeta de débito de Santander. Entonces, vamos a presionar o voy a presionar aquí en retirar dinero. Bueno, aquí se está cargando. Está algo lentito esto. Vamos a ser un poquito pacientes con esta parte. Y va para mi cuenta de Santander. Y aquí solo tengo que poner el monto a transferir. Que son 124. Eso es lo que tengo disponible para retirar. 124.51 dólares. Aquí lo vamos a agregar esos centavitos, ¿no? Vamos a agregarlos. Centavos de dólar. Y ahí está. Son 2.465 pesos mexicanos. Y en descripción, pues, me lo vamos a poner. Tercer, sí, tercer retiro de Hotmart, ¿no? De Hotmart. Tercer retiro de Hotmart es mi descripción. Con ese nombre me va a llegar a la transferencia, posiblemente. Y le vamos a dar en revisión. Y acá me da estos pequeños datos que son de referencia. Entonces, aquí ya no se le mueve nada. Le vamos a dar en transferir. Y listo. En este momento, Pioneer está... Sus fondos están en camino y desde la transacción. Igual lo ocultamos por seguridad. Y ya. Esto es todo el proceso que se tiene que hacer. No se tiene que hacer más. Hasta ahí termina. No sé. No les voy a poder mostrar en mi... A lo mejor les voy a agregar una captura de pantalla. Para que me crean. Porque luego de repente, este... Pues hay personas que no me creen, ¿no? Como que dicen, ¿será dinero físico? O sea, yo porque le estoy mandando la tarjeta, ¿no? Si bien puedo ir al cajero y retirarlo. Pero no. Entonces, igual les agrego una captura de pantalla. Pero hasta ahí. Aquí termina el video, ¿no? Si se agrede, ya estuvo la captura de pantalla por acá. Pero ese es todo el proceso. Y así es como yo retiro mi saldo de Hotmart. Y ustedes también pueden hacerlo si llegarán a vender algún producto de afiliación que hay dentro de Hotmart. Dentro de Hotmart existe una gran cantidad de cursos, de e-books. Para poder ofrecer a un público. Y si ustedes pueden aprovechar esta oportunidad, pues adelante. Si les gustaría cómo aprender a hacer todo esto, únanse a mi canal de Telegram. Está acá abajo en la descripción. Suscríbanse a este canal. Y ahí van a poder obtener información en el canal de Telegram. Porque también doy asesorías gratuitas. Así que es un gusto. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!